Ante el panorama de violencia en el municipio de Bello, en Antioquia, las autoridades lideraron un foro con presencia de actores que hicieron parte de la ilegalidad para fomentar la paz y la reconciliación. Bajo la mirada, atenta de decenas de estudiantes del Colegio Jorge Eliezer Gaitán de Bello, Antioquia, Pastor Álape, exintegrante de las FARC y Rodrigo Pérez, desmovilizado de las AUC, se reencontraron, pero esta vez no fue bajo el horror de la guerra, sino llamados por las palabras del perdón y la reconciliación. El tableteo de los fusiles no nos ha dejado escuchar, los intereses personales no nos han dejado escuchar, necesitamos pensar más en el ser humano. Es decir, a partir de esa experiencia terrible que fue la guerra, hoy estamos diciendo hay que sembrar esperanzas en estos jóvenes. Doña Luz Helena perdió a su esposo en el 2008 en la Comuna 13 de Medellín, aún no encuentra justicia ni respuesta, sin embargo, ve en el diálogo el camino de paz. Hoy estamos aquí precisamente para hacer un llamado que esta guerra no se siga, porque la víctima lo que queremos es paz. Que las nuevas generaciones se den cuenta de que sí se puede, se puede hablar, uno dialogando llega a acuerdos, uno se puede sentar en la misma mesa. Por ello se unen esfuerzos para esclarecer la verdad frente a las víctimas que deja el conflicto en Bello. La relación entre narcotráfico, criminalidad y conflicto armado, y en segundo lugar sobre la importancia de hacer visibles a las víctimas. Era un acto conmemorativo, todos los participantes se llevaron en su retina la imagen de dos extremos, de dos pensamientos que son distintos, pero que asumieron en el respeto la única arma para vivir.